El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este viernes 200.000 nuevas pensiones para las personas de la tercera edad que serán otorgadas mediante el carnet de la patria. También aprobó recursos para la creación de 300.000 nuevas tarjetas de hogares de la patria. 200.000 nuevas pensiones a través del sistema de carnet de la patria. 200.000 nuevas pensiones y ya llegamos casi al 95% de las personas pensionadas que tienen la edad para tener su pensión. Aprobado los recursos para 300.000 nuevas tarjetas hogares de la patria. 1.500.000 llegamos.